¡Oh, oh, oh! ¡Alto! ¡Para! ¡Es un apatosaurus! Sí, ¿qué está haciendo aquí? No sé, pero se está comiendo ese árbol. Yo me di cuenta. ¿Por qué hay un apatosaurus aquí en Inglaterra? ¡Qué raro! Entonces regresemos. Iremos por otro lado. Con cuidado. ¡Alto, alto! ¡No sigas! Espera, 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 espera. ¡Hay un dinosaurio enorme allá atrás! Tienes razón, y al parecer es un estegosaurus. ¡Ay, qué raro! ¿Qué está pasando? Hay dinosaurios por todas partes. ¡Ya vi! Creo que estamos atrapados. ¿Sabes qué? Hay una casa allá arriba. Tal vez si vamos, podamos saber a quién le pertenecen estos dinosaurios. No deberían estar aquí, ¿no crees? Bajemos para ver qué pasa. ¡Una idea! Acompáñame a ver y dejemos al despreciable hombre. Está muy dormido. Voy contigo. Estará bien, ¿ok? ¡Vámonos! Nunca olvides llevar tu pistola de dardos. ¡Excelente! Sígueme. ¡Con cuidado! ¡Rápido, Ranger LV! Es aquí. Ya llegamos. ¿En serio? Esta casa da bastante miedo, ¿no te parece? ¿Oíste? ¿De dónde vinieron estos truenos? No sé. Creo que el lugar debe estar embrujado. No, te creeré. Hay que tocar la puerta. ¿Sabes qué, Ranger LV? No me estás oyendo. Ya casi llegamos. Oye, ven. Párate. ¿Listo? Ven conmigo. Entraremos ahora. Sube. A ver si hay alguien. Veamos. No toqué muy fuerte, ¿verdad? No creo. Ya que hay que entrar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Nadie vive aquí? Creo que no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Saca tu linterna. Está muy oscuro. Como quieras. Saca tu linterna. ¿Tienes lista tu pistola de dardos? Claro. Hay que seguir. ¡Hola! ¿No hay nadie? ¿Qué? 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 Se fueron y me dejaron solo. Llamando al Ranger Aaron. Responde, Ranger Aaron. Esto no es bueno. Mejor voy a buscarlos. Ya va a empezar a llover. Tal vez fueron a esa casa de allá. A ver, a ver, a ver. ¿Ya viste ese piano? Parece que es muy viejo. Sí. Wow. Cuidado. Creo que es mejor que nos alejemos de aquí, ¿no crees? Oye, bajemos las escaleras. Oh, claro. Sí, buena idea. Aunque no puedo ver nada. Está muy oscuro. Baja tú. ¿Yo? Sí. Porque siempre tengo que ir primero. Porque hoy te toca a ti. Oye, es lunes. Ya lo sé. Y a mí solo me toca ser valiente los miércoles. Pues lunes. Sí, lo quieras. Lunes, los miércoles y los viernes. Oh. Oh. Qué tenebroso. Ya sé. Parece que la casa está abandonada. Ajá. Ajá. Revisemos por allá. Me encanta esto. Es por aquí, a la izquierda, Elby. Ok. Un T-Rex. Sí, ya me di cuenta. Lo quiero. Guau. ¿De dónde salió? Es una figura bastante bonita, ¿no crees? No, no es. Qué grandes ojos. Veamos qué hay por aquí. No veo nada interesante. No, no hay nada. ¡Guau! ¡Guau! ¿El T-Rex desapareció? Te dije que este lugar estaba embrujado. No. No está embrujado. ¿Cómo será? ¿Sabes qué? Hay que salir. Ya no hay nada interesante por aquí. Hay que revisar por allá. Veo una chimenea. Tal vez podamos encenderla y calentarnos. ¡Sí! ¡Excelente! Oye. ¿Quién dejó? Dejó esto aquí. ¡Guau! Parece el ejército de Napoleón o algo así. No lo sé. Y también están estas piezas de yenga. Espera, mira esto. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¡El piano! No. No mientas. Estoy seguro que lo escuché. ¿Qué estaba haciendo? Sigamos. Estuvo cerca. ¿Ya viste lo que hiciste, Elby? Si el dueño regresa, se va a enojar contigo. No, porque no saben que estamos aquí. Esperemos que no se dé cuenta. Veamos si podemos encender la chimenea para calentarnos. Oye, mira esto. Ese esqueleto de T-Rex se ve muy cool, ¿no te parece? Es un velociraptor. ¿Un raptor? Ajá. Y ese sí es un T-Rex. ¡Es el T-Rex de la mesa! ¿Cómo llegó ahí? Oye. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? Quítate los audífonos. Te juro que escuché pasos arriba. ¿Cómo no? Este lugar da miedo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que deberíamos subir y ver de dónde viene ese ruido. ¿De qué ruido hablas? De los pasos que escuché. Vayamos a ver. Prenderemos la chimenea luego. Ven. Como quieras, pero yo no escuché ningún paso. Ranger, no olvides qué día es hoy. ¿Ahora sí oíste? No. Escuché los pasos otra vez. ¿Eh? Ay, olvídalo. Oye, esos fueron tus pasos. No, 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 no. Fue arriba. Los pasos vienen de arriba. Hay que subir. Shh, rápido. Tú primero. No, no, te toca, ¿recuerdas? Mejor voy yo. Oye, es martes. Digo, lunes. Oye. Todavía hay otro piso. ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría subir a verlo? Sí. Ve tú primero. Sí, ya sé que me toca a mí. Ah, eso parece un teléfono. Creo que podría usarlo para llamar a alguien que me ayude a encontrar a los rangers. A ver si funciona. ¡Hola! Parece que este es el último piso. ¿Seguro que este es el último? ¡Oh, una cama! Tal vez podríamos dormir un rato. Me gustaría. ¿Qué habrá pasado con el despreciable G? La verdad, se veía muy cómodo en el auto. Dejémoslo ahí. No sé qué cama elegir. Creo que esta. Perfecto. Y yo en la otra. Descansaremos un poco. Pongamos aquí nuestras pistolas de dardos. Si quieres. Está cansado. Excelente. Descansemos un rato. Iremos por el despreciable G cuando esos dinosaurios se abarren. Descansa. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Está descompuesto. Tendría que buscarlos yo solo. ¿Y dónde estarán esos rangers? ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Quítenme esto! ¡Es un fantasma! ¿Estoy listo? ¡Ranger, el vía! ¡Hay un fantasma! ¡Ay, está dormido! ¡Escucha! ¡Estoy armado! ¡No vayas a entrar! ¡Te voy a disparar! ¡Tengo mis pistolas de dardos! ¡Ah! ¡El fantasma! ¡Eh, con que aquí estaban, eh! ¡Lo tengo! ¡Le di! ¡Despierta! ¡Ranger, el vía! ¡Levántate! ¡Rápido, ven! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡No, me quiero levantar! ¡No, no, ya no tenemos tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que salir de esta casa embrujada! ¡Ponte tu gorra! ¡Quieres seguir tu bienes! ¡No te quedes atrás! ¡Hay un fantasma en la casa! ¡Hay que irnos ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sal! ¡No, ese es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Tu baja! ¡Estás empujando! ¡No te vayas a caer! ¡Agárrate bien! ¡Ya! ¡Ven conmigo, Elby! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Ya casi! ¡Ven! ¡Estaremos a salvo en el auto! ¡Tranquilo! ¿Por qué hizo eso? Usó un dardo tranquilizante. ¿Ahora dónde estarán? Tendré que buscarlos de nuevo. ¿Por qué me disparó? Oigan, ¡qué piano tan lindo! Sé que te dio miedo, pero no volveremos ahí. ¡Wow! ¡Deberíamos volver otro día! No, 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 no. Eso jamás. Espérame aquí. Ya estás a salvo. Calma. Tengo mucho sueño. Ahora súbete. Súbete antes de que venga el fantasma. ¿De qué fantasma me hablas? ¡No me empujes! ¡Alto! ¿Dónde está el despreciable, G? ¡Yo qué sé! ¡No importa! ¡Ahí viene el despreciable! ¡Ahí viene el despreciable! Bien, quedó perfecto. He terminado todo. Esto será impresionante. ¡Ah! ¡Ya, para! ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Oh, Ranger Elby! ¿Por qué hiciste eso? Fue directo en la cara. ¡Aquí te mojo un poquito! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Estoy terminando de configurar este sistema de agua automatizado para mantener a los dinosaurios frescos porque hay una ola de calor que estamos atravesando. ¡Lo sé! ¡Oh, el clima sí es terrible! No queremos que los dinosaurios sufran. Entonces, instalé estaciones de enfriamiento en todo el patio para mantenerlos frescos, ¿eh? ¡Bien! ¿Ok? ¿Tú qué haces, Elby? ¡Ay! ¡Yo estoy tan aburrido! ¡No hay nada que hacer! Mmm, sí, sí. Hace calor y es aburrido. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Ranger J nos dejó algunas sorpresas. Y creo que sé lo que puedo hacer con ellas. Tú espera aquí y ya vuelvo. ¡Me entró agua en la nariz! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Sacándome agua de la nariz! ¡Wow! ¡Está caliente! ¿Cómo puedes estar sentado ahí? Creo que soy resistente al calor, ¿sabes? Resistente al calor, sí, claro. Me gustaría ser así. Ok. ¿Estás listo para la sorpresa? ¡Sí! ¡Perfecto! Tengo sorpresas escondidas por todo el patio trasero para que puedas ir a buscarlas, ¿está bien? Ok. Pero ten mucho cuidado. Hay trampas de agua por todas partes. ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vayamos a refrescarnos! No sabe lo que le espera. ¿En dónde las escondió? Tal vez en los arbustos. No, Ranger Elby. Por ahí no. No. Por ahí no. Ranger Aaron, por lo menos dame una pista, ¿sí? Solo te diré si está cerca o lejos, ¿entendido? Tienes que mirar a tu alrededor y ver si puedes encontrarlo. Pero cuidado, porque hay trampas de agua por todas partes, ¿sí? Ok. ¿Dónde estarán? Te estás acercando. ¡Un poco más! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Déjame ver qué es! ¡Oh! ¡Renger Elby te atrapó! Mira, esa es la trampa de agua. Son sensores de movimiento. Y cuando te mueves alrededor, el sensor de movimiento enciende el agua. Y así es como refresca a los dinosaurios. ¡Lo tienes! ¡Lo dejo! Ese sensor no pudo vencerme. Sí, está bien. Ahora quiero que tomes ese y lo dejes a un lado. Iremos a buscar a los demás. ¿Habrá otra sorpresa? Muy bien, Ranger Elby. ¿Dónde está la próxima sorpresa? ¡Búscala! Ahí parado no la encontrarás. ¡Uh! Un pequeño movimiento ninja, ¿eh? Ok. Está por allá. ¡Lo encontraste! Veamos qué es. Ok. ¡Oh! ¡Te atrapó el sensor! ¡Ten cuidado, Ranger Elby! Espera. Tienes que pasar el campo de fuerza del agua. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Listo! ¡Se apagó! ¡Tienes suerte! ¡Se apagó el sensor de la trampa! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Está apagado! ¡Date prisa! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Vayamos por el otro ahora! Todavía hay algunas sorpresas más para encontrar. Ok. ¿Elby? ¿Dónde crees que esté la próxima? No lo sé. Dame una pista. Ah, bueno. No es en donde estabas mirando. Entonces. Te estás acercando. ¿Será por aquí? ¡Oh! ¡Lo lograste, Elby! ¡Esto va a ser fácil! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Agárralo antes de que vuelva a encenderse! ¡Oh! ¡No lo agarraste! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Ahí está! Estas plantas me estorban. ¡Eh! ¡Creo que ya lo tienes! ¡Pero ahora estás atrapado del otro lado! ¡Oh! ¡Buen brinco! ¡Lo lograste! Espera. ¿Por qué sigue disparando agua? Oh, te diré algo. ¿Por qué no vas a dejarlo con las otras sorpresas y luego volveremos y pasaremos por todas? ¿Está bien? ¡Ahí hay yedra! ¡Uy! ¡Cuidado con ese tipo de yedra! ¡Es venenosa! ¡Te dará picazón! ¡Te rasgarás como loco! ¡Uh! ¡Tus mejores movimientos ninjas para evitar la yedra! Te estás acercando. Casi has encontrado otra sorpresa. Pero ten cuidado. Hay más sensores de agua por ahí. No veo ninguna trampa por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Estás empapado! ¡Estás empapado! ¡Espera, espera, espera! ¿Vas a volver? ¡Oh! ¡Tengo que advertirte! ¡Este es complicado! ¡Muy complicado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Espera, Elby! ¡Apágalo! ¡Volvió a encenderse! ¡Volvió a encenderse! ¡Oh! ¡Espera! ¡Se apagó! ¡Tienes una oportunidad! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡La tengo! Por suerte, escapé de esa trampa a tiempo. ¡Ah, Elby! ¡Lo hiciste bien! ¡No pensé que fueras a lograrlo! Porque ese disparo de agua te estaba empapando y deteniendo, ¿no? Sí, pero fue bastante fácil. Bueno, estás mojado. Muy bien, queda uno, así que sigue buscando. No, 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 no. Te estás alejando aún más, mucho más. No, no está allá abajo. Sigue buscando. ¡Ahí! ¡La sorpresa! ¡Se activó la trampa! ¡Lo encontraste! ¡Ven por él ahora! ¡Se apagó! ¡Espera, espera! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo tienes, Elby! ¡Asombroso! Llevemos las sorpresas a nuestro centro de control. Ok. Ahora, que ya tenemos todas las sorpresas, hay que abrirlas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¡Velociraptor! ¡Rápido, escóndete aquí! ¡No quería esconderme cerca de este tanque! Ok. El velociraptor no se ha movido. ¡Parece que está bebiendo agua! ¡Wow! Mira, te dije que necesitaban las estaciones de enfriamiento para poder hidratarse. ¿Hidratarse? Sí, hidratarse. Cuando hace mucho calor, pierdes líquidos y necesitas beber agua para recuperarlos. ¡Sí! ¡Oye! ¿Por qué estamos hablando de esto cuando hay un raptor en el patio? ¡Uh! Sí, probablemente no sea el mejor momento para una lección de hidratación. ¡Shh! Ahora, tendremos que correr hacia el centro de control. Para poder ver qué hay en las sorpresas que la Ranger Jane nos dejó. ¡Ay! Pero no creo poder correr. El velociraptor nos verá y nos perseguirá. ¡Sí! Necesitamos un plan. ¡Tengo una idea! ¿En serio? Pero tendré que hacer algo. ¿Qué piensas hacer? Yo no pienso ir. ¿Cuál es tu plan? ¡Shh! No hagas ruido, te escuchará. ¡Shh! ¡Cuidado! Me quedaré aquí y protegeré las sorpresas. ¡Cuidado! ¿Qué piensas hacer? ¡Oh! Tienes la trampa de agua. ¡Es una buena idea! ¡Ya viene! ¡Date prisa! ¡Ven por tus cosas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Dejé uno aquí. ¡Ana, entra! ¡Ya viene, ya viene! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Uy! La puerta está cerrada. ¡Entra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Bien, Ranger Elby, tenemos todas las sorpresas que encontraste afuera. ¿Dónde escapaste de las trampas de agua, eh? Claro. Estamos seguros aquí. ¿Listo para abrir la primera sorpresa? Muy bien. ¡Mira eso, Elby! ¡Cool! ¡Es un cocodrilo de Animal Planet! ¡Un cocodrilo a control remoto! ¡Wow! Oye, le ponemos unas baterías, lo sacamos y lo probaremos, ¿sí? Sí, pero ¿y el raptor? Creo que ya se fue. Podremos salir. Estoy listo. Bien, Ranger Elby. Aquí está el cocodrilo a control remoto de Animal Planet. ¡Wow! ¡Mira todos los detalles que tiene! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Está masticando y los ojos se iluminan! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te va a cortar la nariz! ¿Lo probamos en el suelo? ¡Adelante! ¡Mira cómo camina el cocodrilo! ¡Oye, mira cómo mueven las patas y la cola! Espera, espera. Se va a caer a la jardinera. Ahora está masticando. ¡Ya volvió a caminar! ¡Ten cuidado! ¡Te atrapará! Será interesante cuando el gato lo vea. ¡Claro! ¡Oh, cuidado! ¡Caerá el agua! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puedes ir al agua! Lo siento, cocodrilo. Sé que quieres nadar, pero te llevaremos de regreso. Sí. ¡Oh! ¡Va a morder tu nariz! Muy bien. ¿Qué es esto? Yo quitaré la torre. ¡Wow! ¡Es de Jurassic World! ¡Es un Carnotauro! ¡Oh, impresionante! ¿Oye, aún no tenemos este en nuestra colección? ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Te está mordiendo! ¡Hay que abrirlo, Elby! ¿Y qué movimientos hace? Hace así. ¡Oh, wow! ¡Es asombroso! Presionas ese botón y su boca se abre. Me encanta cómo baja el cuello cuando se abre la boca. Es increíble. Sus movimientos son muy naturales. Sí. No había visto un juguete igual. Mira cómo abre la boca y luego la cierra. Se cierra y abre. Espera, hazlo otra vez. ¡Oh, mi dedo lo trapo! Lo siento. Fue porque solté el botón. Él tiene unos brazos muy pequeños. ¡Wow! Y yo que creía que el T-Rex los tenía pequeños. Si se llegaran a pelear entre ellos, el T-Rex seguro le ganaría. ¡Cómo me gustaría ver eso! ¡Wow, wow, wow! Sí, ¿y qué habrá dentro de este? Se ve interesante. Es un... ¡Un Brachiosaurus! ¡Increíble! Un Brachiosaurus. Y también unos huevos con slime. Huevos de juguete de dinosaurios del reino caído del mundo jurásico. ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira eso! Es un Dilophosaurus. Dilophosaurus. ¡Ajá! ¡Iu! Está pegajudo. Ahora está cubierto de baba. ¡Pobre Dilophosaurus! ¡Oh! 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 ¡Ew! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio! ¡Es un... ¡Estegosaurus! ¡Y se estira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está pegado en tu playera! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Te arruiné tu uniforme! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ahora sí estaremos en graves problemas! ¡Espera! ¡Quítamelo! ¿Con quién tendremos problemas? Somos los dueños del parque, ¿no? Bueno, aquí tienes. Aquí está la próxima sorpresa. Veamos qué dice... ...Alosaurus. A ver qué hay aquí. ¡Es un huevo de Jurassic World del reino caído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que es grande! ¡Oh, wow! ¿Qué es lo que habrá adentro? ¡Es un rompecabezas! ¿Rompecabezas? ¡Son piezas de rompecabezas! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí, hay que armarlo! ¡Oh, colocaré esta! ¡Oh, esta pieza! ¿Dónde crees que va? ¡Va aquí! ¡Claro! ¡Es la última pieza del rompecabezas! ¡Increíble! Elby, te diré algo. Veamos la foto que viene aquí. Dale la vuelta al rompecabezas. Y es un... ¡Estichimolo! ¡Increíble! ¡Ese es el dinosaurio en Mundo Jurásico que... ...no les voy a decir. Es posible que aún no hayan visto la película. ¡Oh! Y esto también es increíble. ¿No lo crees? Ajá. ¡Uh! ¡Es un gran rompecabezas que has armado! ¡No sé! ¡Has hecho un buen trabajo armándolo! ¿Eres un dinosaurio? ¡Aquí está la última sorpresa! ¡Es grande! ¡Uy, la toalla aún está mojada! ¡Está muy pesado! ¡Oh, mira! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es un set de dinosaurios de Animal Planet! Adentro estaba este dinosaurio. ¡Mira sus garras! Y luego, cuando presionas este botón, hace así. ¡Oh! 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 ¡Así! ¡Excelente! Y aquí hay un dinosaurio... ¡Armable! Un esqueleto armable. Trabajaré en este, mientras tú nos muestras el otro dinosaurio. Tenemos otro dinosaurio. Creo que es un raptor, pero no estoy muy seguro. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Mira todos los juguetes que tenemos. También tenemos un ranger para conducir este vehículo. Se llama Bob. Y así puede agarrar su iPad y otras cosas. Así podrá mandarle un mensaje a su mamá. ¿Crees que eso haría si el T-Rex viene tras él para comerlo? ¡Mamá! Le enviará un mensaje a su mamá. Mira, aquí hay un... Creo que es un... Esqueleto de T-Rex. Pero ni siquiera es tan grande como Bob. Mostraste la red, no escuché por estar armando. ¿La red? ¡Perfecto! ¡Lo hemos atrapado! ¡Increíble! ¡Ya viene el raptor a comerte! ¡Ups! No, eso no funcionó. Ahora sí, ya lo tengo. ¡Ranger Aron! ¡Hola! ¿Qué son esos pollos? ¡Oh, los pollos! Sí, bueno, los traje porque haremos retos de piscina para ver quién gana y se lleva esos juguetes sorpresa de la nueva Jurassic World, el Reino Caído. ¡Bien! Ok, primero tú y yo debemos prepararnos para los juegos de piscina de verano, ¿ok? ¡Sí! ¡Hay que practicar nuestros clavados! ¡Ok! ¡Sí, hay que prepararnos! Ok, ¿ese cómo se llama, eh? ¡Baile del pollo! ¡Oh, casi te sale! Debemos calificarnos con... Números 10, 9, 8 y así. 10 es el más alto. A ti te califico con un horrible 5. ¿Cómo calificas ese? Diría como un 2. Oye, ese no es un 2. ¿Qué piensas, Park Ranger Jade? Dinos qué fue. Fue mucho mejor que un 2. Diría que un 5. ¡Oh, bueno! Este se llama la plancha. ¡Eso golió! ¡No salió muy bien! Igual que el otro. Me daría un 6 por eso. ¿6? ¡La llanta! La llanta. Ok, ¡lánzate! ¡Uh, fue muy bueno! ¡Wow! ¡Ese es un 10! ¡Wow! ¡Ese sí fue un salpicón! ¡Sí, es un 9! Estuvo bueno. ¡Buen salto! Sí, a lo mucho un 9. ¿Cómo lo hice? ¡Fallé por completo! ¡Caíste fuera e hiciste... ¡Balas de cañón! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese sí fue un 10! ¡Sí, ese fue un 10! Estuvo bueno. Puedes hacerlo en los juegos de piscina de verano. ¡Bala de cañón! ¡Ahí voy! ¡Ese fue un 8! ¿8? ¡Sí! Este se llama el puente. A ver qué tan lejos llegas. ¡Lo hice! ¡Ese fue un 4! ¡Un 2! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Fue casi perfecto! ¡Es perfecto! ¿Y es? ¡Sí! Yo te doy un 9.8 por eso. ¡Aquí voy! Oye, ¿qué calificación me dan? Este fue 9.5. ¿Ok? Voy a intentar el legendario salto en pañal, ¿ok? ¡Ok! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡4! ¿5? ¿5? Oye, fue mejor que un 5. Es hora del reto de batalla de Justas en Pollos. ¿Ok? ¿Listo? De acuerdo. Usaremos estos fideos para hacer una justa sobre... ¡Toma! Ok. Oye, el que gane se lleva los juguetes sorpresa de Jurassic World. ¡Ok! ¡Ay! ¡Duele! ¡Esos marcas! ¿Listos? ¡Al ataque! ¡Te golpearé con mi fideo! ¡Te voy a ganar! ¡Sin trampa! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! Estos son los tres juguetes sorpresa de Jurassic World del Reino Caído que abrirás por ganar el reto. ¿Con cuál quieres empezar? Este. De en medio. ¿El verde? ¡Sí! Ok, quitemos estos dos y abramos el verde. ¡Este verde! ¿Y bien qué es? ¡Increíble! ¡Un set del rescate en el puerto! ¡Oh! ¡Es de Matchbox! ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Vas a abrirlo? ¡Claro! Ok, y este es tu set de Jurassic World de Matchbox. ¿Qué hace? Ok. Se convierte en esta gran... ...convención. ¿Convención? Esto es más como el muelle, ¿no? Sí, el muelle. Ok. Para los fans que no han visto la película, no tendrán esto. No. Pero sepan que intentan rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar y los llevan hacia el muelle. Ahí va la camioneta. Va por el agua y le atrapará el Mosasaurus. Ahora va por la rampa. Sí, toma la rampa. Oh, se va por ahí. Tomará la rampa para ir al bote. Pero no, decide ir por arriba mejor. ¡Oh, el T-Rex la tiene! ¡Qué divertido! Hay un T-Rex ahí dentro. ¡El T-Rex se escapa! Oh, espera, hay una grúa. Puedes usarla para llevar al Triceratops. Pon al Triceratops en el bote que se va de la isla. ¡Listo! ¡Oh, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Se lo van a comer! ¡El T-Rex se comerá al Triceratops! ¡No! Ah, eso estuvo muy bien. ¿Ahora cuál quieres abrir? Abramos este. El azul. Ok, me gusta el azul. ¿Qué te salió? ¡Oh, wow! ¡Mira eso! Es un submarino de busteo profundo. Increíble. Oye, es perfecto para la piscina. ¡Sí! Podemos probarlo ahora. Ok, hay que abrirlo. Ok. Farcranger, el B, tenemos un submarino para las profundidades. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Puedes hacer esto para cortar cosas así. Cortar cosas, ok. Y tomarlas. Agarrar, sí. Y luego hacer esto. Y aunque no puedes ver la luz del sol, aquí, aquí tiene una... Una lucecita azul, ¿no? Lucecita azul. Muy bien. ¡Oh, mira! De casualidad tengo una figura de Owen. No viene con este juguete. La... Tomamos de otro set. Hay aire en esos tanques, ¿no? Sí. Por eso flotas, ¿cierto? Sí. Pero si los abres y llenas de agua, ¿qué pasa? Se hunde. Ajá. Ok, probémoslo. Ok. Mira, qué buen giro. Oh, mira, ahora va más profundo. Este es el último. Veamos qué hay dentro. ¿Qué crees que haya? Está grande. No lo sé. Aquí está. Increíble. Oh, asombroso. Es un... ¡Mosasaurus! Bien, por ti. Me encanta. Ya tenemos aquí al Mosasaurus. Sí. Bien, mira. Es una figura de acción enorme. Es blandito. Aplástalo y abre su boca. Oh, y aquí viene Owen para que se den una idea de lo grande que es el Mosasaurus. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oh, no! Owen cayó al océano. Owen... ¡Oh, espera! Mordió su brazo. Ahí va. ¡Oh, no! Veamos cómo le va al Mosasaurus en el agua. ¡Oh, el Mosasaurus! Si lo deja solo, ¿se hunde o flota? A ver qué pasa. Y flota. Bien. Oh, ¿viste eso? Mira, sus aletitas se mueven. Se mueve la izquierda y también la derecha. Y si le haces así... ¡Se hundió! ¡Oh, mira! ¡Se hundió! ¡Aquí está! Ok, Mosasaurus, ya volviste. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me encantó! Y ahora parece que Owen va a montar al Mosasaurus. ¡Uhú! ¡Wie-ha! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Mosasaurus se sumerge y vuelve a salir! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! Un buen Mosasaurus para la colección, ¿no? ¡Adentro! ¡Oh, gases de pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ven aquí y dame vueltas. ¡Avispa! ¡Avispa! ¿Dónde está? ¡El pollo! ¿Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Ah, menos mal! ¿Qué más haremos? Carreras de pollos. Carreras de pollos, ok. ¡Vamos, vamos! ¡No hagas trampa! ¡Ahí voy! ¿Y mi pollo? ¡Rápido, pollo! ¡Tú puedes! ¡Alcanza al parque de aquí! ¡Oh! ¡Gané! Este se llama el baile del pollo 2.0. ¿Estás listo? ¿2.0? Sí. ¡Dos! ¡Oh! Lo haremos juntos cuando saltemos, ¿ok? ¿Listo? ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¿Qué opinas, Bart Ranger Jay? Eso fue un ocho. ¡Oh, sí! Para los juegos de piscina de verano. Sí. ¿Y mi gorra? Ok. Este se llama pollo con papas, también conocido como el golpe. Este se llama camina en la pizza. Pizza con papas, conocido como los esquíes del combo número uno. No le atiné a la pizza. Los clavados no están completos sin el surf en cajas de arena. Sí. ¡Por dos! ¿Por dos? ¿Por dos? Este será un calzón chino legendario. ¡Aquí voy! Sí. La última maniobra en cajas de arena se llama el flotador, ¿ok? Ok. Veamos quién flota por más tiempo. ¿Listos? Uno, dos y tres. ¡Flota! ¿Listos, Bart Ranger LV? Por fin estamos de vacaciones. ¡Qué gusto! Por lo menos tenemos vacaciones. Bueno, excelente día de verano para lanzar juegos artificiales. ¿Qué tal si nos damos un chapuzón en el río? A eso, venimos. Tu primero, hijo. Hay que meterla al agua. Espera, pesa mucho. Bastante. Tranquilo, antes de entrar al agua, debemos usar el equipo apropiado, ¿está bien? Sí. Ponte el salvavidas. Yo ya estoy listo, ¿y tú? Igual yo. Hay que llevar la balsa al agua. Muy bien, levántala. ¡Zarpemos! Muy bien. Toma un remo. ¡Hora de navegar! Y ayúdame. Pero no tan lejos, ¿ok? Ok. ¡Qué bien! Es como si estuviéramos en el océano. Algo así. El B, primero hay que avanzar hacia la ola para no volcarnos. ¿Qué es volcarse? Volcarse es cuando quedas de cabeza. Hay que remar hacia allá para descansar. ¿Te parece bien? Está bien. Muy bien. Qué comodidad. Park Ranger, el B. ¡Park Ranger, el B! No puede ser. Se durmió en el momento menos adecuado. ¡Es un dinosaurio! ¡Park Ranger, el B! ¡Despierta! ¡Mira por allá! ¡Hay un dinosaurio! ¡El B, despierta! ¡Park Ranger, mira! ¡Hay un... hay un... ¡Ay, ya se fue! ¿Qué? ¡No hay nada! ¡Me mentiste! ¿En serio? ¡Había un dinosaurio! Lo que digas, me volveré a dormir. Oye, despierta, niño. No voy a remar yo solo, ¿eh? No es justo. ¿Por qué hago todo yo si son vacaciones? ¡Ya volvió! ¡Es un espinosaurus! ¡Park Ranger, el B! ¡Oye, despierta, ya! ¡Hay un espinosaurus al frente! ¡A frente, el B! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Un espino... ¡Se fue! Otra vez no hay nada. ¡No miento! ¡Había un espinosaurus! Seguro lo soñaste. No, no lo soñé. Yo lo vi. ¡Oh, qué mal! ¡Con las grandes! ¡El espinosaurus! ¡Por qué? ¡A frente! ¡Despierta, despierta! ¡Mira eso! ¡Ahí enfrente! ¡Es un espinosaurus! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Viene para acá! ¡Rema! ¡Hacia la orilla! ¡Rápido, el B! ¡Rápido, rápido! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Rema, hacia allá! ¡Ya casi! ¡Oh, qué cansado siento! ¡Sigue remando! ¡Maron, ya nos desviamos! ¡Pero no vamos mal! ¡Es el camino correcto! ¡No, no creo que... ¡Sí, ya vi! ¡Podría ser un espinosaurito! ¡Aquí un espinosaurito! ¡Salgamos! ¡Rápido! ¡Rema, el B! ¡El espinosaurus! ¡Se podría comer esta balsa muy fácil! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Ah, me entró agua por patrón! ¡Nos salvamos del espinosaurio! ¡Lo hice todo! Oye, vamos a lanzar juegos artificiales. ¡Marie, traje en el fin! ¡Parece que habrá una tormenta! ¡Ay, debemos buscar un refugio rápido! ¡Hay que escapar del espinosaurus antes de que llegue la tormenta! ¡Ay, la vuelta! ¡Espérense! ¡Ayúdame! ¡El aire me laventó encima! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Cuidado, Aaron! ¡Hagámoslo juntos! ¡Uno, dos y tres! ¡Oye, papá! ¡Espérense! ¿A dónde fue el Park Ranger, el B? ¿Dónde estás? ¡Oh, ahí estás! ¡No te desesperes! ¡Yo te salvaré! ¡Se me caen los pantalones! ¡El B, regresa! ¡El último es una pasosabús! ¡Bag Ranger, el B, me dejaste solo en la tormenta! ¡Regresa! ¡Bag Ranger, vuelve! ¡Ven acá! ¡Rápido, hay que irnos! ¡Tú allá! ¡Vámonos! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Ok! ¡Sí! ¡Voltea! ¡No, no, no, no! ¡No, es para allá! ¡Para allá! ¡No, no, es para allá! ¡Para allá te dije! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eh, mis pantalones! ¡Se están cayendo! ¡Hay que regresar! ¡La volteaste mal! ¡Apúrate! ¡Ah, el espinosaurus! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡La tengo! ¡Corre! ¡Por qué te tardas tanto! ¡Corre, corre! ¡No me apure! ¡Lanzaremos juegos artificiales cuando pare la chuva! ¡Ok, no me corran los artificiales! ¡No me apure! Park Ranger Elby, ya evitamos la tormenta, pero sigue lloviendo. ¿Listo para lo divertido? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ok! Yo encenderé la pirotecnia porque soy un adulto. Los niños no pueden hacerlo, ¿está claro? ¡Ok! ¡Yo la enciendo, pero tú sostienes el paraguas para que no se mojen! ¡Ok! ¡A ver, ¿qué tenemos en esta bolsa de aquí? ¡Ven! ¡Unos poderosos avispones! ¡Lanzamos los avispones! ¡Sí! ¡Bueno, hay que encenderlo! ¡A ver, a ver, Abidbong, nos vas a picar! ¡Oh, sí! ¡Corre! ¡Ten cuidado, Elby! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Muy bien! ¡Este es un hongo! ¡Hola! ¿Explota fuerte? ¡Mejor correré antes de que lo encienda! ¡Hay que correr! ¡Oh, mira todo el humo! ¡Oh, mira, aparece una fuente! ¡Qué bonito! ¡Es una fuente de hongo! ¡Hay que protegernos del humo! Este es un cono lanzallamas. Creo que lanzará chispas o algo así. ¿Listo? Ok. ¡Ya va a empezar! ¡Ah, mira eso! ¡Es una fuente de chispas! ¡Oh, y truena! ¡Oh, oh, no! ¡Protégenos del juego! Ok. Veamos qué hay más abajo. ¡Un carro tanque! ¡Ah, mira! ¡Un tanque! ¡Veamos tanque! ¡Esciende! ¡Déjate rápido! ¿Hacia dónde apunta? ¡Oh, oh! ¡Apunta la cámara! ¡Muy bien! ¡Ahí va el tanque! ¡Oh, oh! ¡Nada mal! Estuvo mejor de lo que pensaba. ¡Mira lo que me encontré! ¡Una rana! ¡Qué bonita! ¡Hagamos tronar a esta rana! ¡Qué mala! Ok. Huellas de rana. ¿Qué harás al incendente? ¡Ahí va la rana! ¡Oye, es un... ¡Cohetedrilo! ¡Es un coetedrilo! ¡Es un lagarto! ¡Cierto! ¡Eso dije! ¡Ay, mira! ¡Tiene ruedas! ¡Con ruedas! ¡Qué cool! ¡Le encendamos a este bebé! ¡Enciéndelo! ¡Aquí va! ¡A ver cómo explota! ¡Tiene que va a estar bueno! ¡Corre por tu vida! ¿Qué es lo que hará? ¡Oh, mira! ¡Ah, el lagarto no hizo nada! ¡Oh! Creo que nos llevamos una sorpresa. ¡Mira, esta es una granada! ¡Lanza humo verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Gas venenoso! ¡Está muy cool! ¡Es tóxico! ¡Ah, como una bomba fétida! ¡Ah! ¡Y verde como un T-Rex, ¿cierto? ¡Sí! Necesitamos una reserva de estas, ¿no? Sí, varias. Hay que estar equipados con la trulencia de dinosaurios. Ahora, campeón, mira estos dos paracaídas. ¿Paracaídas? ¡Me encanta! Ven, vamos a otro lugar para poder lanzarlos. Aquí no se puede, Elby. ¡Corre! Creo que saldrá un paracaídas, ¿no? ¡Seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un paracaídas ahí en el árbol! Hay que buscar un lugar más despejado para lanzar el otro. Está bien. ¡Estos me encantan! ¡Oh! ¡Dejó un rastro azul! ¡Wow! ¡Ay, no! Cayó en el agua. Supongo que tendremos que subir a la balsa para traernos. Hay que entrar al lago, pero antes clavemos esto aquí. Mira cómo se hace. ¡Se rompió! ¡No fue mi culpa! ¡Corre! ¡Oye, me gustó mucho! Mira, vamos a poner este en una nueva plataforma de lanzamiento. A ver qué pasa. ¡Corre por tu vida! ¿En dónde habrá caído? ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Es ese de ahí? ¿Qué es eso? Parece un paracaídas. ¿Con qué es ese? Entonces ahí cayó el paracaídas. ¡Wow! ¡Ay, no tiene una persona. Creí que habría una persona con el paracaídas. No trae paracaídas. Solo es un contrapeso. Hay que tirarlo en la basura. Este lugar está mucho mejor. Sin árboles que estorben. A ver qué pasa. Sí. Está oscuro, pero es hora de sacar la artillería pesada. Este se llama Gran Tejano. Se ve monstruoso. Se ve poderoso, ¿no? ¡Jerónimo! ¡Me está ya! ¡Oh! ¡Rebelo! ¡De loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Uh! ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó! Tú eres lumbrante, ¿cierto? No me apuntes con la linterna. Me encantaron las luces. ¿Qué te pareció aquí, Barc Ranger Envy? Vamos por otro de esos. Acompáñame. Cuidado, ¿eh? Todos estos son como proyectiles. Hay que desenrollar la mecha y dejarla caer. Hay que correr rápido. ¡Oye! ¡Eso es lo mejor de mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan! ¡Wow! Este es el más grande de todos. ¡16 explosivos! La rosa amarilla de Texas. Son 16 explosivos. ¡Corre! ¡Va a estallar! ¡Wow! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡Espectáculo! ¡Velo bien! ¡Excelente, campeón! Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora azar malvaviscos! ¡A comer! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Me cuesta que se arriesgando! ¡Mira su lengua! Espera, sal de aquí. Lo lanzaré y no me llevaré tu comida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me lo atrapó! ¡Aaah! ¡Aaah! Estas están tratando de subir aquí. ¡Wow! ¡Mira! Es un parque maravilloso, ¿eh? Sí, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Recuerdas las bromas del despreciable hombre G? Estoy harto de eso y creí que sería buena idea hacernos cargo de su parque de animales, ¿eh? ¡Aah! ¡Sí! Bueno, pero será mejor saber en qué nos estamos metiendo si vamos a estar en un parque como este. Revisaremos la zona y podremos comenzar con todo esto, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡Manos a la obra! ¡Sí! Estamos cerca de los monos. ¿Ya has visto algún animal? Yo no he visto a ninguno. No, yo tampoco. Veo algunos autos estacionados. ¡Sí! ¡Uy, mira a esos animales! ¡Hay que verlos de cerca! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Impresionante! ¡Ay, pero ¿qué son? ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Quién atrás! ¡Ah! 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 ¡Tómalo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡No te irás, ¿verdad? ¡Eso creí! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡No quiero que entres aquí! ¡Tranquilo! ¡Mira su lengua! ¡Sal de aquí! ¡Ya lo lancé! ¡Ahí está! ¡No tan cerca! ¡Oh, no! ¡Lamió la lente! ¡No! ¡Arruinó la cámara! ¡Ya quítate! ¡Tenemos que avanzar! ¡Cuidado! Te veremos más tarde. ¡Volveremos! ¡Oh! ¡Dejó demasiada saliva aquí! Bueno, tenemos que irnos ya. ¡No! Y dime, Ranger Elby, ¿te diste cuenta de que animal era el que nos lamió? ¡No, pero eso fue demasiada saliva! ¿Un antílope acuático? ¡Woohoo! ¡Eso fue algo increíble, ¿no? ¡Sí! ¡Pondré mi gorra en modo viento fuerte! ¡Lo sé! ¡Es bueno salir a tomar aire fresco! ¿No crees? ¡Sí! ¡Ahora mira! ¡Vamos hacia las cebras! ¡Se están acercando porque tienen hambre! ¡Aliméntame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, cebras! Aquí tienes otra parte. ¡Oh! ¡Le gusta comer del suelo! ¡Es una cebra con buenos modales! ¡Dami, mira un poco al suelo! ¡Hola, señor cebra! ¡Oh, se está acercando! ¡Viene hacia nosotros! ¡Mira! ¡Saca la mano y dale algo de comer! ¡Oh, tiene hambre! ¡Ponle su boca! ¡Te lo está pidiendo! ¡Oh! ¡Oh, no le atinaste! ¡No te preocupes por la comida! ¡Oh, lo hiciste! ¡Muy bien! Tenemos que avanzar ya. ¡Adiós, cebra! ¡Debemos irnos! Señor cebra, ya nos vamos. ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Oh, mira cómo lo pesan! ¡Tiene hambre! Bueno, uno más y nos vamos, ¿sí? Te veremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¡Oh! 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 ¡Quieren más! Ok, suficiente. Adiós, señor cebra. ¡Vámonos, avanza! ¡Oye, mira ese animal! ¡Está acercándose! ¡Oh, ya viene! ¡Viene por nosotros! ¡Oh, miren sus cuernos! ¿Comeraste mi mano? Creo que sí, así se hace. Bueno, se supone que debemos aventarles la comida. Escucha, este es un carnero de África, ¿entiendes? Ranger Elby, ¿sabías que esta especie puede escalar rocas a pocas horas de nacido? ¡Guau! ¡Guau! ¡Carnero! 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 Sigamos avanzando, hay muchos más animales por ver. Sí, adiós, carnero. De la fuerza te acompañe. Ya se está haciendo tarde. Con suerte, si seguimos a este ritmo, podríamos ver a las jirafas junto con el atardecer. Sería increíble, ¿no? Mira, nos acercamos al prado de las jirafas. ¿Ves alguna? ¡Las veo! ¡Oh, veo una por allá! ¡Sí! ¡Hay algunas por allá alimentándose! ¿Las ves? ¡Sí! ¡Oh, tienes que ver la que viene hacia aquí, amigo! ¡Es del tamaño de un dinosaurio! ¡Sí, pero... Podríamos poner algo así en nuestro dinoparque, pero tal vez no encaje. ¡Oh, se acerca la ventana, Eddy! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Aquí tienes! ¡Oh, mira! ¡Allá hay más! ¡Escondidas entre los árboles! ¡Les gusta comer las ramas en las copas de los árboles! ¡Oh, es una experiencia increíble! ¡Oh, mira! ¡Hay más por allá! ¡Oh, sigamos avanzando! ¡Estamos a la mitad del camino! Creo que por acá tienen más animales recién nacidos. ¿Quieres ir? ¡Sí! ¡Bien, ya estamos cerca! Bueno, entremos para ver más animales, ¿sí? ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Hola, Bubba! ¡Qué tan gracioso! ¡El nombre! ¿Bubba? Bueno, no sé cómo se llama. ¡Hola, Bob! ¿O Bobby? Hazlo con calma. Quiere irse. Vuelve aquí, amigo. Sí, lo haces bien. Sí, debes cepillarlo. ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué tienes que enseñarnos cómo haces tus necesidades? Es de mala educación. Hacerlo frente a los demás. ¿Qué? No lo hizo en el césped, sino en las rocas. Hola, pequeño Chivo. ¿Tienes nombre? Mira, ¿ves esa gran tortuga vieja de ahí? Sí. ¿La ves? ¡Es enorme! ¡Está comiendo césped! ¡Está comiendo césped! ¡Ey! Mira, esto es un... No sé, parece un emú o algo así. Lo estaba haciendo ruido. ¿Cómo era? ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Quieres comida? ¿Cómo era el ruido que hacías? Adiós, no. Voy a llamar. Mira, ya se va. Sí, es un emú. ¡Hola, cerdo vietnamita! Te gusta comer lechuga y zanahorias, ¿eh? Son animales fascinantes y en extremo inteligentes. No te comas ni zapato. Oye, mira. Se enviste el mío al otro. ¡Sí! ¡Oh! ¿Viste ese cabezazo? ¡Sí! Eso debió durer. Sí. Sí está en la mingo. Ranger Elby, mira. ¿Ves el pájaro allá arriba? Sí. Está escondido. Pero mira esto, es increíble. ¡Hola! ¿Escuchaste eso? Dijo hola. ¡Hola! ¡Hola! Espera. Intenta hacerlo decir mi nombre. Ranger Elby. No, no funcionó. Esta es una cacatúa de ojos desnudos. Es el que habla. Le gusta trepar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes decir... Tiranosaurio Rex? ¡Hola! Oh, no. Era una persona hablando. Pensé que era el ave. ¡Hola! ¿Oíste? De acuerdo, Ranger Elby. Después de interactuar con animales, debemos lavar bien nuestras manos. No queremos gérmenes dañinos, ¿verdad? No. Hay que secarnos. ¡Ah! Te dije secarnos, no mojarnos más. Ahora bajemos la colina. ¡Oh! ¡Mira! ¡Es una huella de dinosaurio! ¡Wow! 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 Veamos, es un acrocantosaurus que vivió hace casi 100 millones de años. ¡Wow! Esto es increíble. Puedes venir a ver a los animales y también una huella de dinosaurio, una huella de 100 millones de años. Esto es increíble, ¿no? Bueno, ¿estás listo para bajar y terminar de ver a los animales? ¡Sí! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Otro carnero se está acercando mucho al vehículo! Hola, ya te dimos comida y también le dimos comida a tus amigos. Mira, están esperando su comida. Sus ojos dicen, ¡comida! ¡Comida! ¡Necesitamos comida! Claro, aquí tienes. Con calma, amigo. Con cuidado. ¡Eso! ¡Lo atrapó! ¡Oh! ¡Oh! Están subiendo. Quieren subirse con nosotros. ¡Adiós, amigos! No hay ninguno enfrente, ¿verdad? ¡Mira eso! ¡Gepardo! Sí, es un campo exclusivo para guepardos, ¿ves? Peligro. Manténgase en su vehículo. Sí, no tenemos deseos de salir, ¿verdad? Los guepardos son peligrosos. Es parecido al campo de raptors, ¿no crees? Sí. ¿Ese es un guepardo? ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¿Puedes verlo? Está descansando en el césped. Como si pensara en comer algunas golosinas y jugar videojuegos. Bueno, reñad el vi, busquemos más guepardos. Ese estaba aburrido, parecía muy cansado. Relajado, diría yo. Sigamos. ¡Oh, espera, es! Ah, no me equivoco. ¡No lo sé! ¡Ahí está, ¿lo ves? ¡Guau! ¡Mira eso allá! ¿Cuántos guepardos ves? ¿Uno, dos o tres? Increíble. Hay rinocerontes oreños muy cerca. ¡Oh, excelente! Oye, ¿es un pavo el que está por allá? ¿Pavo? ¡Oh, está huyendo! ¡Corre, amigo, corre! ¡Hola, pavo! ¡Déjanos apreciarte! No tengo comida para ti, pero queremos verte. ¡Oh, ¿qué es ese animal que nos mira fijamente, Ranger el vi? Parece un orice de Arabia, ¿no? ¡Sí! ¡Acércate, amigo! ¡Déjanos verte! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ah, no quiere venir! No, solo quiere comer su tuitín de heno. ¡Guau! ¡Está caminando en medio del camino! Oye, Ranger el vi, ¿ese es un Adax? Sí. Esos pernos torcidos vienen hacia acá. ¡Comida! ¡Alimentame! ¡Guau! ¡Míralo! ¿Puedes atraparlo? ¿Puedes hacerlo? Sí, bien hecho. Sí, sabe bien, ¿no? Rica y nutritiva comida. Oh, espera. ¿Qué especie es aquella? ¿Eso es un Ñu? Sí. Muy bien. Le gusta estar cerca de los vehículos, ¿eh? ¿Quieres comida? Los demás no quieren venir a saludar, ¿verdad? No. Tal vez es mejor así. Sí, porque hay demasiados en la manada. Ranger el vi, creo que ya recorrimos todo. ¿Se acabó? Lamentablemente el separi está por terminar. Aunque nos hace falta ver por allá. Sí. Supongo que debe haber un rinoceronte. ¿Es lo que está por allá? ¿Rinoceronte? Vamos a verlo. Sí, Ranger el vi, mira hacia allá. Allí está el rinoceronte. Son los rinocerontes. Supongo que están lejos porque... no sería bueno que se acerquen hambrientos. Podrían aplastar el vehículo sin esfuerzo. Parece un triceratops. Oh, mira, también tienen un cuerno. La verdad, no me gustaría estar cerca cuando él esté de mal humor. Muy bien, Ranger el vi, ahora sí es el final del recorrido. Sí. Pensé que veríamos más variedad de animales, pero deben estar escondidos debido al clima. Sí. Me hubiera gustado ver más animales, pero eso fue suficiente, ¿eh? Fue divertido, ¿no? Mucho. Definitivamente deberíamos tomar el control del parque de ese despreciable hombreje. Sí. Bien, ahora salgamos de aquí. Vamos. Vamos. Se movió. ¡Es un gran factor! ¡Corran! ¡Corran! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Mira eso! ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Venga, Park Ranger! ¡Salgamos de aquí! Park Ranger el vi, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador. ¿Qué haces ahí? Me escondo. Ah, bien. Pues ya no te escondas. Tenemos trabajo que hacer, ¿ok? Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios. ¿Pero sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda. Nuestros amigos de la fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger que se llama Maisie y ha estado enferma. Pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día. Su hermano es Asher. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? Muy bien. Se encuentran por allá, en la tienda de regalos. Vamos a verlos. Vaya. ¡Trae tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? Sí. ¿Maisie? Somos los Park Ranger. Hola, Maisie. Aaron y Elby. ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Tomaré eso como un sí. Sí. Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? No puedo abrirla. Es como en Navidad. Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. Qué lindo. Y tu propia camiseta del Parque T-Rex. Está increíble. ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher. Hay un dinosaurio suelto por ahí, asustando a las personas. Tenemos que salir a encontrarlo, ¿está bien? Vayamos al parque. Veamos si podemos encontrarlo. Todos andando. ¡Qué emoción! Muy bien, Maisie, mantente alerta porque, mira, ¿este de verdad es un saurosucos? Creo que veo uno. ¿Qué? ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un anquilosaurus. ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí. Es un anlosaurus. ¿Alosaurus? Muy bien. Quiero ver esos... Park Rangers, ¿creen que estos son anlosaurus o no lo son? Vayamos a ver. ¿Esos de allá también son anlosaurus? A mí me parece que son anlosaurus. ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! Este da miedo. Da mucho miedo. Es un liesternus. ¿Hay algo por ahí? Sí, lo veo. ¡Ay, caos! ¡Rápido, corran! ¡Oh! Es un estegosaurus. Es un estegosaurus por aquí, Maisie. ¿Crees que estos son estegosaurus? Definitivamente son estegosaurus. Estegosaurus. Bien, dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó. ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No. ¿Crees que sea un dilofosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un dilofosaurus! Sí. Hay algo más. Es un tipo diferente de dilofosaurus. Maisie, ¿alguna vez viste a un dilofosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¿Qué dijeron? ¿Se movió? Por un segundo me preocuparon. Ok, sigamos buscando. No hemos encontrado al dinosaurio perdido. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un ceratosaurus. Ceratosaurus. Hay un nombre. Ceratosaurus. ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? Estatua. Muy bien. ¿Estás segura, no? Bien, sigamos caminando. Bien, Park Ranger, Asher y Maisie. ¿Qué dinosaurio es este? Silvisaurus. Es real, ¿no? Espera, espera. Puedo ver algo. ¿O viste algo? Bien. ¿Este cuál es? Es un Pelicanínimo. Ah, ya. Este lo dijiste muy bien. Veo un dinosaurio. Sí, tienes que soltar el botón. Sí, creo que vi uno. ¿Un dinosaurio? Ya vamos, Park Ranger Asher. Andando. Oh, escúchame, ¿crees que esa gastonia, esa gastonia está viva? No. ¿Ves algo escondiéndose detrás? No. Vayamos. Sigamos. Ese es un... No, no es un dinosaurio. Son ensatardos tranquilizadores. Dispárenles solo a los dinosaurios, no a las personas o los dormirán. ¿Bien? Oh, hay algo grande por ahí. Oye. Es un iguanodonte. ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? Park Ranger Maisie, qué fuerte. Puedes cargar a tu hermano, ¿eh? Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes. ¿Quieren ver qué más encontramos? Asher, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Es un... Pachycephalosaurus! ¡Oh, no! Park Ranger Maisie le dio a su papá. ¡Oh, brazo! ¿Qué estás haciendo? Se le está dormiendo el brazo. Ahora se le adormece el brazo. ¿Ese es un T-Rex? Sí. Y hay Brachiosaurus. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus. ¡Y un T-Rex viene por ellos! Estos dinosaurios son enormes, pero todos parecen estatuas. Estamos a salvo. ¡Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? Sí. ¡Ultrasaurus! ¡Porque son enormes! ¡Son ultra grandes! Park Ranger Asher, ¿ves algo ahí? ¿Y tú, Maisie, ves algo también? Sí. ¿Lo ves? No se mueve. Pero no creo que encaje. Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? No creo que un velociraptor pertenezca aquí. Escucha, voy a ir a revisar. Tú quédate aquí, Park Ranger Elby. No, pero llévatelo. Oh, tengo que llevarlo. Bien. Iré a revisar, ¿ok? No hagan esto en casa. No deberían cruzar esa cuerda. Podría ser una situación peligrosa. Así como cuando el lindo Raptor fingía que estaba dormido. ¡Se movió! ¡Es un velociraptor! ¡Burran! Park Ranger Asher, mira. ¿Qué dinosaurio es este? Espinosaurus. ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? Un espinosaurus muy viejito. Sí, lo sé. De seguro ya lo viste, ¿no? Ey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía. Lo vamos a grabar. ¡Rápido, sigamos! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? Un Triceratops. Sí, Triceratops. Toda una familia. Está la mamá, el papá y todos sus hijitos. ¡Hay un bebé! Sí. ¡Miren! Es un Carnotaurus. ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! Digo, vamos por él. Sí. ¡Es el T-Rex Asher y Maisie! ¿Le van a disparar? Esperen, no pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? Miren quién volvió. Bien, es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? Haremos que se asuste. Y tengo la sorpresa en mi mochila. ¿Listos? Hay que abrirla y verán lo que hay aquí. Vengan aquí, Maisie. Muy bien, veamos. ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una! Creo que ya quedó. ¿Quieres que te ayude con la cámara? Ven, ven, ven. Bien, yo me llevo el lanzador. Park Ranger Maisie, Park Ranger Asher y Park Ranger LD van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? Ok. Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Maisie. Es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores. Ayúdales. Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? Aquí vamos. Prepárense. ¡Oigan, niños! ¡Funcionó! ¡Se deshicieron del Velociraptor! ¡Asombroso! ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh, sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Chócalas cinco! ¡Uy, qué fuerte! ¡Oh, sí! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles. ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una Bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Mira este! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh, puedo ver algo ahí! ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Sí, parece zanahoria! ¡Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí! ¡Vean si coinciden! ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh, es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Park Rangers! ¡Estamos dentro! ¡Estos son dinosaurios animatrónicos! ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un Parasaurolopus? ¡Sí! ¡Bien, Park Rangers! ¿Cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! ¡Bien, Park Rangers! ¿Qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¡Amargasaurus! ¡Oye, Park Ranger Macy! ¿Ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Su cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un triceratops! ¿Ven cómo respira el T-Rex? ¿Están moviendo su brazo? ¡Oh, y sus bracitas se mueven! ¿Creen que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Andando, Park Ranger! ¡Saltamos de aquí! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.